Este es el tramo carretero Matamoros-Puerto Juárez, también conocido como la carretera Tampico-Tuxpan. Como podemos observar, hay lluvia pertinaz aquí en esta zona del norte de Veracruz, en esta carretera que se dirige hacia el municipio de Tampico Alto. Los vehículos pesados transitan con bastante prudencia, debido a que el pavimento está mojado. También las unidades automotrices más livianas, más compactas. Y pues se espera que estas lluvias continúen en los próximos días. Se está manejando con mucha precaución debido a la lluvia. Así es, pasando el puente Tampico se registró una ligera lluvia, ya llegando al área de Tampico Alto pues ya se intensificó. Hay que manejar con precaución. Muchas gracias. Bien, este es nuestro reporte del norte de Veracruz, para Noticieros Canal 26. Gracias.